Hola que tal amigos, soy MTV Alex y en este video les voy a mostrar como le voy a cambiar un manillar a una de mis bicicletas, este procedimiento ya lo he hecho en otros videos anteriores pero en inglés, eso lo voy a mostrar en español, le voy a poner un manillar exactamente igual al que tengo en mi axon, es un wake de 780 milímetros, en realidad no tiene mucha ciencia solo se quita uno, se pone el otro, este es el wake que tengo, lo compre en amazon, me costo como 18, 19 dólares es de 31.8 milímetros en la potencia, cuando compren un manillar tienen que checar que tipo de potencia tienen es el que, la potencia que tengo yo es de 31.8, la original creo que era como de 25, no me acuerdo que exactamente era la que traía esa mongoose y hay otras hasta de 35, son, chequen exactamente que tipo de potencia tienen o pueden comprar también la potencia que ya se la ponen en el tubo de la horquilla y super fácil este, chequen mis otros videos, como les digo este procedimiento ya lo he hecho antes y está super fácil antes de empezar quiero invitarlos a que se suscriban al canal, tengo una meta de llegar a mil suscriptores antes de primavera o de semana santa, háganme un favor, suscríbanse y vamos a darle esto lo voy a hacer aquí afuera porque ahí en el garage tengo bastantes cosillas ahorita este, super fácil, super rápido, depende que tipo de manublios tengan aquí en este caso yo tengo unos lock on, hay que quitarle aquí el tornillito, este viene con llave allen este creo que es de 3 milímetros esta de aquí, nada más lo quitan primer paso sale de volar, ahora hay que quitarle los frenos y los cambios, en este caso yo no tengo cambios enfrente porque tengo una transmisión de 1x8, lo único que tengo que hacer es aflojar los frenos y el shifter de atrás, ahora fíjense como va el cableado para que no tengan problemas a la hora de ponerlo otra vez la aflojan tantito, tal vez sea más fácil cortar al mover el shifter para moverlo un poquito y poder accesar el perno del freno, una vez haciendo eso, si ven que no llega, denle vuelta al manublio y así de fácil ahora si ya teniendo esto suelto se procede a quitar la potencia, miren hay dos tipos de potencias en este caso tengo una de cuatro, de cuatro pernos o tornillos, hay otras que vienen nada más dos originalmente es traía la de dos, no me gustan las de dos porque por lo general son de gama baja y cuando son nada más dos se empiezan a aflojar y por más de que les apriete si está salte y salte se te va a empezar a soltar el manillar y puede ser demasiado peligroso ahora en la potencia, esta potencia yo se la cambie y trae dos, uno de este lado y otro que viene del otro lado claro si quieren cambiar toda la potencia, muy fácil, se le quita el tornillo que está aquí arriba sueltas estos, pones la potencia nueva y en el orden al revés se pone la potencia nueva en este caso solo voy a aflojarla, no creo que sea necesario quitarla por completo, estas creo que son de cuatro milímetros esta potencia está un poco larga, por lo general uso estas, estas cuestan como 10 dólares, aquella creo que también me costó lo mismo esta es exactamente la misma, solo que yo la pinté lo de arriba para que combinara con el tema que traigo ahí en este caso esta está un poquito más larga, pero lo hice así porque esta bicicleta es 26, entonces ya me queda algo chica entonces al cambiar la potencia a una más larga, me da un mejor alcance aquí, estando sentado la siento muchísimo más cómoda que si hubiera dejado, que se le hubiera puesto una potencia más corta de hecho esta la había comprado para una bicicleta, una Mongoose XR Pro, el primer proyecto que tuve chequen el video de esa este... y se la termine cambiando por una igual a las que les acabo de mostrar ahora estas barras, por lo general, traen ahí, como se pueden ver, esto de aquí y esto es nada más para, para poder te centrar, ok más que nada es solo para eso, para centrarla y que... y dejarla, obviamente en el centro como debe de ser nada más de checarla a ver que les puedes... que les sale mejor ahora sí, miren esto es lo que yo les comentaba, aquí yo quiero estar esta tiene un poquito de... no mucho de levante, entonces quiero ver donde queda un poquito mejor, como les digo aquí en la 26, no se alcancen a notar, pero aquí los triangulitos que estén más o menos a la misma altura y a la hora de apretar, se aprietan como virlos de carro este... cruzados para que no se vayan a quebrar los tornillos al ponerlos esto es de 780 milímetros y si notan aquí a los lados, tiene unas rayitas no se alcancen a ver, ahorita les hago un zoom tiene unas rayitas y estas son para cortarle y eso es lo que acabo de hacer en la bicicleta de mi hijo en la Scott, quieran exagerarse tampoco porque luego barren los tornillos y ahora sí al revés de lo que acaban de hacer y pues esta está un poquito corta a ver si como la hago para meterla este es el freno delantero tiene una guía en la horquilla, lo que voy a hacer es soltarla de perdido para poder ponerla ya con esto me da y ya lo puedo volver a poner aquí en el pasador ese ahorita no voy a apretar nada todavía eso lo voy a hacer al último porque quiero ver donde me quedan mejor mis manos primero el shifter y luego el freno así es como debe ser del otro lado, si tuvieran shifter también primero va el shifter y luego el freno ahora tenía este estos manubrios de plástico son lock on quiere decir que traen lock de los dos lados pero se me hace que me gustan más los originales que tenían la Axum son estos son swing estos también son lock on pero de un solo lado que me gusta más porque a esos de repente se le cae el tapón el tapón de la orilla se le pone esto se le aprieta ahora si tienen uno de los que no tienen tornillo que no son lock on y están muy apretados con aire a presión o con tantito alcohol se ayudan y se los pueden sacar bien fácil ahora aquí esto es lo que les digo chequen a qué altura mucha gente comete el error de pegarlo a esto porque así creen que debe de ir pero no cada persona es diferente ustedes hagan lo que sea mejor para ustedes yo pongo mi mano aquí y veo que este freno tal vez un poquito separado ahí es donde lo quiero agarro mi llave Allen de 5 milímetros y ahí lo aprieto no porque el manubrio llega hasta aquí o el quiere decir que todo tiene que estar pegado no también para los cambios chequen donde queda el dedo gordo chequen donde queda el dedo gordo porque miren todo el espacio que hay aquí aquí yo siento que el dedo gordo queda bien pum ahí más o menos y aquí está el de abajo ahí es donde lo quiero ahí lo voy a apretar cada persona es diferente por eso cuando vas y compras una bicicleta o un bike shop este te miden para ver donde está todo cómodo para ti aquí este miren chequen hay espacio aquí hay espacio acá así está perfecto para mí aprieto aguas porque este manubrio este manillar nuevo es de aluminio no lo aprieten tanto porque pues obvio se puede pero que diferencia miren nada más fácil 7 centímetros de cada lado muchísimo más cómodo no queda desde cuando lo hubiera hecho esto la verdad esta bicicleta fue la que me volvió a sacar a los trails ahora en el 2020 con la contingencia pues que hago que hago que hago trabajando desde casa el trail lo tengo aquí a la vuelta y esta fue la que me volvió a meter al trail a esta tengo un proyectillo más le compré una suspensión de afuera de atrás de aire que le pienso poner y creo que a lo mejor le vuelvo a cambiar el esto el derailer de atrás el desviador trasero porque algo trae ahí que no me gusta estas partes del desviador trasero y el shifter de atrás este de aquí viene de la bicicleta de la mongo sexar pro es la original de la mongo sexar pro y la verdad no me gusta como jala tengo el original de la axon que tal vez se lo pongo a esta no me gustaba pero creo que va a funcionar mucho mejor que este porque ahorita se da cuenta que en esta el cambio más bajo que sería el piñón más chico de atrás no lo puedo usar porque se está como que patina y patina y patina ya le calé todo nada más no o sea no sé si el desviador está un poquito doblado no tengo idea ya no quiero ni meterme en más troubleshooting como lo dicen como les dije al principio del video o si no les dije si no lo han hecho consideren suscribirse quiero llegar a mil suscriptores de aquí a primavera del 2021 o semana santa por ahí más o menos háganme el favor y depende de ustedes si sigo haciendo más videos en español este sería el segundo primero o segundo video depende del orden en que lo ponga el otro sería el de el de donde volví a cortar el manillar del ascot de mi hijo pero ya depende de ustedes mis suscriptores que habla habla hispana si sigo haciendo videos en español o no en este caso sería todo por hoy chavos y nos vemos en el trail goodbye bye y Gracias por ver el video.